¡Gracias! 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 ¡No, no, no! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡No tees! ¡No tees! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Te acuerdas de esta opción! ¡Gracias! ¡Switch! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡hee! ¡¿Howlabas! ¡¿ explosion! ¡¿ Gaúl! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Aquí! ¡Vamos, mi güeyas! ¡Para decirle sí! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No! ¡Campo! ¡Papero!! ¡Qué para 못ar! ¡De니까! ¡Papero que loucura! ¡Subt cottase! ¡Deberryelle day! ¡Voc临ense! ¡Papero que lo12 07ªx4 Scriptures a Metro! ¡Ahhh! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, chicos! De verdad, que no se sabe qué. ¡Nico, vas a ir! ¡Nico! 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 ¡No, eres muy bueno! ¡Los jetsamos a la semana! ¡No, eres tú! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hey, Parker! ¡Slam Diego! ¡Slam Diego! ¡Slam Parker! ¡Let's go, babe! ¡Good job, Parker! ¡Parker! ¡Let's go! ¡Papá! 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 ¡Good job, Nico! ¡Papá! 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 ¡Papá, Parker! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias. 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 ¡Detalle Junciıyoruz. ¡ constitutional! ¡Gracias! 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 ¡Buen printing! ¡Gracias! 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 ¿Iice? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Let? ok, let's go ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Hazen, ¡Gracias! 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 ¡Si sean vdetermines! ¡Buenas cosas! ¡Buenas cosas, Liam! ¡Buenas cosas, ¿Babe? ¡Buenas, Jaden! ¡Buenas cosas! ¡Buenas cosas! ¡Buenas cosas, Jaden! ¡O jest, Jaden! ¡Guenas cosas, Jaden! ¡Buenas cosas! ¡Muchas cosas! ¡Gracias! 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 ¡Good job, babe! ¡Gracias! 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 ¡Right there, ¡right there! ¡Yay! ¡Gracias! 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 ¡¿What's the score? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Amber, ¿do you know we can't play the ball? Uh, depends on our seat Uh, depends on our seat That would be the way it looks It's like a run on the home What I think Well, I think we have three I think from the thing, it looks like we scored the last So, if you are a four or five seat then you have to play a seven ¿Crees? Si. Si, 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 si. Si, si, si se ponen un juego, se ponen un juego. Si, si ponen un juego. ¿También? Si ponen un juego, ¿no? Si ponen un juego, si ponen un juego. ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Aleven? No. Es la mano. ¿Qué? ¡Suscríbete! Persona 2 ¡Suscríbete! ¡Por favor! ¡D cuta! ¡No! ¡No! ¡BП! ¡No! 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 Pudo good. ¡No! Pude, do good. ¡Qué, ¿qué? ¡No! ¡No! So, we made the gold bracket. We played the... ...morning game only. Ok. Nice. ¡Oh! That looked... ...yout... ¡Gracias! 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 ¡One more, Boy! Oh, oh, oh. ¡Suscríbete al canal! 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 2 más, 2 más 5, 4, 5. 7, 8, 8, 8, 9, 9, 10. Let's go! Come on! Come on! ¡Gracias! 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 ¡Gracias,很 Knights! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡C'mon Jayden! ¡C'mon Jayden, let's go, babe! ¡Bien, work out, work out! ¡Pase that one, guys! ¡Oh! ¡C'mon, Blue! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, gotcha! ¡Pase that one! ¡Bien, bien, bien! ¡Gracias! ¡Coola,runa! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!